Entérate de los pormenores de esta noticia. Amigos, Manchana prohíbe totalmente TikTok y los proveedores de Internet serán multados si permiten las descargas. La prohibición fue aprobada por la Cámara de Representantes de Montana el viernes en una votación final y ahora se dirige al gobernador Gianforte, quien la firmará. La ley anti-TikTok es más amplia que otras vigentes en casi la mitad de los estados de Estados Unidos. Los proveedores de Internet recibirán una multa de 10 mil dólares al día por cada infracción. Los legisladores de Montana aprobaron un proyecto de ley para prohibir que TikTok opere en el Estado, una medida que seguramente se enfrentará a desafíos legales, pero que también servirá como campo de pruebas para la América Libre de TikTok que muchos legisladores nacionales han imaginado. Patriotas, la Cámara de Representantes respaldó el proyecto por 60 votos a favor y que 39 en contra. La votación final tuvo lugar el viernes y fue aprobada por 54 votos a favor y 43 en contra. Ahora el proyecto de ley pasa al gobernador republicano Greg Gianforte para que lo firme, lo que se espera que haga ya que ha prohibido TikTok en los dispositivos gubernamentales en Montana. El Senado aprobó el proyecto de ley por 30 a 20. TikTok, propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, ha estado sometida a un intenso escrutinio ante la preocupación de que pudiera entregar datos de los usuarios al gobierno chino o difundir propaganda y desinformación a favor de Pekín en la plataforma. Dirigentes de la FBA, la CIA y numerosos legisladores de ambos partidos han planteado estas preocupaciones, pero no han presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario. Los partidarios de la prohibición aluden a dos leyes chinas que obligan a las empresas del país a cooperar con el gobierno en labores de inteligencia estatal. También señalan otros episodios preocupantes, como la revelación por ByteDance en diciembre de que despidió a cuatro empleados que accedieron a las direcciones IP y otros datos de dos periodistas mientras intentaban descubrir la fuente de un informe filtrado sobre la empresa. El Congreso está estudiando una ley que no señala a TikTok, sino que otorga al Departamento de Comercio la capacidad de restringir las amenazas extranjeras en las plataformas tecnológicas. Este proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, pero ha recibido el rechazo de defensores de la privacidad, comentaristas de derechas y otros que dicen que el lenguaje es demasiado amplio. Creo que Montana tiene la oportunidad de ser líder, declaró el republicano Knudsen ante un comité de la Cámara de Representantes en marzo. Según Knudsen, la aplicación es una herramienta utilizada por el gobierno chino para espiar a los ciudadanos de Montana. El proyecto de ley prohibiría las descargas de TikTok en mañana y multaría a cualquier entidad con 10 mil dólares al día por cada vez que a alguien se le ofrezca la posibilidad de acceder a la plataforma de redes sociales o descargar la aplicación. Las sanciones no se aplicarían a los usuarios. Los opositores argumentaron que el proyecto de ley suponía una extralimitación gubernamental y que los residentes podían eludir fácilmente la prohibición propuesta utilizando una red privada virtual. Una DITI encifra el tráfico de internet y dificulta a terceros el seguimiento de las actividades en línea, el robo de datos y la determinación de la ubicación de una persona. En una audiencia sobre el proyecto de ley celebrada en marzo, un representante del grupo de comercio tecnológico TechNet dijo que las tiendas de aplicaciones tampoco tienen la capacidad de delimitar geográficamente las aplicaciones estado por estado y que sería imposible para sus miembros, como Apple y Google, impedir que TikTok se descargara en Montana. Knudsen dijo el jueves que la tecnología de Geovaya se utiliza con aplicaciones de apuestas deportivas en línea, que, según él, se desactivan en los estados donde el juego en línea es ilegal. Asley Sutton, directora ejecutiva de TechNet para el estado de Washington y el noroeste del país, declaró el jueves que la responsabilidad de determinar dónde puede operar una aplicación debe recaer en ella, no en una tienda de aplicaciones. Hemos expresado estas preocupaciones a los legisladores. Esperamos que el gobernador trabaje con los legisladores para enmendar la legislación y garantizar que las empresas que no son objeto de la legislación no se vean afectadas, dijo Sutton. TikTok dijo en un comunicado que seguirá luchando por los usuarios y creadores de TikTok en Montana, cuyos medios de vida y derechos de la primera enmienda se ven amenazados por esta atroz extralimitación del gobierno. Algunos opositores al proyecto de ley han argumentado que el estado no pretendía prohibir otras aplicaciones de medios sociales que recogen tipos similares de datos de sus usuarios. También creemos que se trata de un ejercicio flagrante de censura y una violación atroz de los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos de Montana, declaró Keegan Medrano, de la ACRU de Montana. La representante demócrata Kerry Sullivan presentó el jueves una enmienda para ampliar la prohibición a cualquier aplicación de redes sociales que recopile información personal y la transfiera a un adversario extranjero, como Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, además de China. La enmienda fue rechazada por un estrecho margen de 48 votos a favor y 51 en contra. Los partidarios del proyecto de ley dijeron que tenía sentido centrarse primero en TikTok debido a las preocupaciones específicas con China y que era un paso en la dirección correcta, incluso si no aborda los desafíos relacionados con otras empresas de medios sociales. TikTok se ha opuesto al proyecto de ley. La empresa, que cuenta con 150 millones de usuarios en Estados Unidos, ha animado a los usuarios del estado a manifestarse en contra de la ley y ha contratado a grupos de presión para que lo hagan. También ha comprado vallas publicitarias, ha publicado anuncios a toda página en periódicos y tiene un sitio web en el que se opone a la legislación de Montana. Algunos anuncios publicados en periódicos locales destacan como las empresas locales han podido utilizar la aplicación para impulsar las ventas. El proyecto de ley demostraría que Montana no apoya a los empresarios de nuestro propio estado, dijo Shona Walper, propietaria de Walper Moccasens, durante una audiencia celebrada el 28 de marzo. Señaló que su negocio recibe mucha más participación en TikTok que en otras redes sociales. Knudsen, el fiscal general cuya oficina redactó el proyecto de ley, dijo que espera que el proyecto se enfrente a desafíos legales si se aprueba. Francamente, creo que probablemente sea necesaria la intervención de los tribunales, afirmó. Se trata de una cuestión jurídica realmente interesante y novedosa que creo que está madura para una nueva jurisprudencia. El proyecto de ley de Montana no es la primera prohibición general a la que se enfrenta la empresa. En 2020, el entonces presidente, nuestro titán Donald Trump, emitió órdenes ejecutivas que prohibían el uso de TikTok y la plataforma de mensajería china WeChat. Esos esfuerzos fueron rechazados por los tribunales y archivados por la administración Biden. TikTok siguió negociando con la administración sobre los problemas de seguridad relacionados con la aplicación. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Políticas para que estés realmente informado. Como siempre, estamos comprometidos con la verdad y la transparencia en la información que les brindamos. Esperamos haberles dado una perspectiva clara y objetiva sobre los acontecimientos políticos más relevantes del momento. Recuerden que la libertad y la democracia son los pilares fundamentales de nuestra nación y debemos estar siempre vigilantes para protegerlos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos. ¡Gracias!